Más que un aldeo, más que un deseo, tenemos sangre de ti. Hambre de verte, de conocerte, y en tu presencia vivir. Llenarnos de tu amor, saciarnos, Señor, de los más, de tu plenitud. Solo debemos estar contigo, no separar, no separar, con corazones a ti rendidos, que no vacías nada más. Llenarnos de tu amor, saciarnos, Señor, de los más, de tu plenitud. Tu presencia es mi alimento y mi porción, la cosura que alimenta el corazón. Llenarnos de tu amor, saciarnos, Señor, de los más, de tu plenitud. Más que un aldeo, más que un deseo, tenemos sangre de ti. Más que un aldeo, más que un deseo, tenemos sangre de ti. Más que un alimento y tienes sangre de ti. Más que un alimento y tienes sangre de ti. Gracias.